Para atender cuestiones de salud mental, el Intendente de Yerba Buena y el Ministro de Salud de la Provincia de Turbán acordaron la construcción de una casa de medio camino. Había un pedido del Poder Ejecutivo de ocupar un terreno de Yerba Buena a partir de una expropiación en un inmueble del municipio de Yerba Buena. Bueno, el Intendente nos comunicó que ahí están desarrollando una plaza, buscando una alternativa, un inmueble a efecto de poder desarrollar esta idea que tienen el CIPROS y el Ministerio de Salud de esta casa de medio camino, que es una etapa intermedia con no internación de aquellas personas que padecen problemáticas de salud mental. Muchas veces uno habla de salud mental y piensa que uno tiene que tener algún trastorno psiquiátrico severo para que hablemos de una alteración en el tema de salud mental. Pero acá también está en cómo me siento, cómo estoy, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de levantarme, duermo bien. Hay una serie de situaciones que alteran la salud mental. Y hoy nosotros estamos apostando a eso, justamente. Si bien es cierto que hay una ley, cuando Yerba Buena pasa a ser de comuna a municipio, esa ley que es la 5034, reza que todos los bienes de la comuna, en ese momento Yerba Buena y San Javier, pasen a ser del municipio de Yerba Buena, pero algunos pasos administrativos no fueron realizados en su momento y es por eso que todavía están a nombre del gobierno de la provincia de Tucumán. Así que fue muy importante la reunión porque hemos logrado ese objetivo, mediar entre las partes para que el proyecto que tiene la provincia a través del ministerio se pueda hacer y se haga en un lugar que no afecte la propuesta y el proyecto que tiene el municipio y a los vecinos.